El DF te ofrece lugares para prepararte en la aventura, de escalar o descender, ya sea en muros o en ambientes naturales. Una actividad que te hará segregar adrenalina y a la vez desarrollar fuerza muscular, concentración y superación personal. Pues al principio para practicarlo es difícil, por la condición, movimientos, fuerza. Pero una vez obteniendo la práctica es sencillo. Lugares, contamos con muchos lugares bastante padres, tanto en el DF como alrededor, que son los estados de Querétaro, Pachuca, Asiatasco. El muro ubicado en Escolar, sobre el circuito, a un costado del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, es un sitio ideal para conocer este deporte, que si bien no tiene mucha difusión, quienes lo practican aseguran que poco a poco se vuelve más popular. Sí, por ejemplo, de escalada natural realmente, o sea, de escalada así ya en piedra como tal, nada más existen lugares como aquí en Ceú, hay igual otro parque, creo que se llama El Cantil, que está hacia el norte de la ciudad, y hay escalódromos. Pero realmente es un deporte que no tiene tanto tiempo de que está subiendo en popularidad. En la capital hay al menos cuatro zonas similares en las que puedes practicar y alistarte para alguna expedición a algún lugar aledaño que implique un mayor reto, como zonas montañosas y rocosas en el Estado de México, Pachuca y Querétaro. Aquí hay que buscar el agarre, la posición, los elementos que encuentras, en cambio un escalódromo ya lo tienes, lo identificas por color, es fácil así de, ahí está el agarre, ahí está la pisadera, aquí sí hay que buscarle más, aquí hay más que tenerle el ojo. La clave está en desarrollar condición física, elasticidad, reflejos, fuerza y concentración, así como paciencia y no rendirte fácilmente. Lo puedes practicar por mera recreación o en competencias organizadas en escalódromos y rocódromos. Pues más que nada el practicar, de ahí vas viendo los movimientos, lo que te demandan, si fuerza o elasticidad. Si lo quieres ya hacer como rutina, cosa formal, pues sí, hacer flexiones, estiramientos y algo de fuerza también, es esencial. Aunque no hay una edad específica, se recomienda comenzar a los 12 años en adelante y en este lugar de CEU encontrarás a escaladores experimentados dispuestos a orientarte. El control mental que debe de tener uno en ese deporte, es de mucha superación ese deporte, es de que tienes que tener mucha confianza en ti, si no tienes confianza es muy difícil que puedas sacar una rueda, si la sacas pero sobre todo es el control mental que debes de tener. Si quieres practicarlo en forma, el deporte demanda una inversión algo elevada al principio y tendrás que desembolsar unos 10 mil pesos en equipo básico, como cuerdas, arneses, mosquetones, descensores, casco y guantes. Es algo caro, el equipo generalmente, pues sí, en su mayoría es extranjero, es importado por certificaciones, nacional no hay y es lo que lo hace ser caro, finalmente es lo que depende de tu vida, el equipo. Rapel, escalada deportiva, tradicional, integral, boulder, espeleología, son variantes de una actividad que fomenta un reto contigo mismo y el contacto con la naturaleza. Otra opción para practicar es unirte a algún club o cursos en los que normalmente te prestan el equipo y se organizan expediciones. Pues más que nada el primer paso es el animarse, el buscarlo, el ponerse las pilas, porque si uno está en su casa, no sale de ahí. Hay mucha gente aquí dispuesta a enseñar, puedes acercarte abiertamente con ellas, platicar, si te les puedes unir, pues nosotros abrimos la puerta a todo aquel que quiera animarse a empezar en esto.